Bueno, y como sabrás, porque lo mencionamos acá en la tarde, Daniel Pasarela está pasando un momento glorioso, tan buen momento, porque en un momento se decía que él no andaba bien de salud, pero anda tan bien que lo citaron de México para dirigir. ¿Es así, Diego? Exactamente. Bueno, fue citado de México, pero la otra cara de la moneda, la situación de Daniel Junior en un estado de salud muy malo, 30% de capacidad cardíaca, pese a eso que es un mal crónico, no tiene cura, bueno, lograron estabilizarlo y lo van a trasladar. El tema es a dónde, porque no tiene casa, el lugar donde tiene es ir a la casa de una de sus hermanas, que tampoco es que vive en un lugar demasiado grande, y su casa, la casa que le dejó la madre realmente, las condiciones, si nosotros pudimos verla, son condiciones paupérrimas. No, y más si tiene problemas respiratorios, ahí había humedad, digo, los problemas que él tiene son serios. Sí, recordemos cuando estuvimos, estuvimos con nuestro móvil, viendo las condiciones en que vive Daniel Junior, y siempre decíamos que cada vez que él se comunicó con su supuesto padre y le dijo que necesitaba de su ayuda, Pasarela saltó, lo ayudó. En este caso, ahora lo está bloqueando. El último caso en el que él le pide ayuda es por la mamá. Sí, la verdad. Dormíaselo por ella y ahí lo recibió, no me acuerdo cuál es la suma, no viene al caso. Sí. Pero me parece que después se fue de a poco espaciando todo eso y se terminó. Bueno, el llamado terminante fue cuando él cae preso, intenta hablar con su padre, un poco para lograr algún apoyo dentro de una cárcel, un ámbito al que él nunca había ido, primera vez en caer preso, y el padre le dice, bueno, ahora no me vas a necesitar porque tenés techo y comida. Le corta el teléfono. Ese había sido el último diálogo, después como dice Lucas con la madre, y el último fue hace apenas unos días cuando ya, en un manotazo de ahogado, en una situación insostenible, Daniel Junior lo llama a Pasarela e inmediatamente es bloqueado por el director técnico. Sí, lo que le pasaba también a Dani es que tenía, de alguna manera, un intermediario entre él y su padre, su supuesto padre, que era quien le daba esa cuota mensual a lo largo de muchos años, justamente antes de caer preso, tal cual lo describe Diego. Esa persona fallece y esa persona, Dani, la describía como una persona muy amorosa, muy generosa, claro, y que de alguna manera era quien mediaba. ¿Quién mediaba? Tal vez al fallecer este hombre, ese vínculo que él, de alguna manera, tenía la esperanza de recuperarlo. Sí. Ahora, esa cuota que él recibía a través de este hombre que mencionás, ¿la enviaría a Pasarela o sería un acto de generosidad del chofer directamente? Porque de pronto se me ocurrió pensar, ¿y si Pasarela nunca accedió a darle esa cuota mensual? La ha venido a buscar acá a veces, ¿eh? La ha venido a buscar acá. O sea, él, Dani Junior, venía a Buenos Aires, se encontraba en tal kiosquito con una persona que Daniel le mandaba con el sobre. Pero con Daniel se encontraba, ¿Daniel le daba en mano? No, siempre enviaba a alguien. Este chofer es quien le hablaba de su abuela, que él tanto tiene la foto y la añora a la abuela sin casi conocerla, pero porque esta persona le hablaba de su abuela, que incluso le pasaba mensajes, tu abuela te quiere, pero no, no. Me parece que hay una frase en el último tiempo de parte de Dani que molestó bastante al entorno de Daniel Pasarela y al propio Daniel, que tiene que ver con respecto a que él quiere pedir el ADN a su padre para llevar el apecido de ser su hijo, por supuesto, pero de encontrar siempre una negativa en el director técnico, recurrir a la exhumación del cadáver de su hijo, un tema que a él y a la familia es algo que lo tiene muy mal, lo perturba, lo angustia y esa frase que dijo aquí en A la Tarde es algo que habría molestado y mucho. Yo no estoy diciendo que por eso que dijo le están negando la posibilidad de ayudarlo económicamente, pero fue una frase que no gustó. Bueno, fue un último recurso, ¿no? Totalmente. Tengo que tener en cuenta que es una vida entera. Sí. Bueno, peregrinando en búsqueda de su identidad. Recordemos, Diego, ya que tal vez hay gente hoy que feriado que no viene siguiendo el caso de Dani Jr. aquí en A la Tarde. ¿Qué pasó con ese hijo de Pasarela que falleció? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? Bueno, eso fue, si mal no recuerdo, en el año 95 fue un accidente de tránsito. El hijo de Pasarela tuvo dos hijos con su histórica mujer. Cruza una vía en contramano y lo arrolla el tren manejando una camioneta 4x4. Bueno, según cuenta Dani Jr., que realmente le da un giro más dramático a la historia, se iba a encontrar con ese hermano al día siguiente. Había quedado en una charla. El hijo no reconocido se iba a juntar con su supuesto hermano a tener una charla y quizá ese hubiese sido un puente para que hoy Dani Jr. hubiese estado con todas las de la ley como hijo de Daniel Pasarela, si es que efectivamente ese ADN diera positivo. Cari, estamos hablando de un hombre que estuvo asignado por la tragedia, como cuenta Diego y yo. Le escribí a uno de los periodistas deportivos más conocidos del país, a Martín Lieberman, para también saber cómo vive el periodismo deportivo del lado de ellos, la relación con Daniel Pasarela. Es muy interesante lo que me dice un hombre como Martín, que tiene años en el medio y que sabemos que el ambiente del fútbol es chico y se conocen todos. Me dice, Pasarela es el tipo más misterioso del fútbol, casi inaccesible. Nunca jamás tuve trato con él. Es rarísimo, Martín tiene trato con todos, los nacionales, los internacionales. Nos convengamos que igualmente... Pero él ya era un tipo parco antes. Eso. Era un tipo así. Y después cuando le pasa lo del hijo, la tragedia de perder a su hijo, él realmente se lo vio muy... Y sumale lo de River, sumale porque su gestión en River hace que... Sí, fue patética. Fue patética y que salir a la calle para él tal vez sea un problema a veces, porque nunca sabes cómo te podés encontrar con alguien, los fanáticos siempre te van a echar en cara la mala gestión o lo mal que hiciste quedar a tu club. Sí, pero a ver, lo llamativo es que este hombre, al asumir esa responsabilidad de hacerle llegar una cuota mensual, está asumiendo en algún punto esa paternidad que luego se niega... Igual no hay pruebas, si no sabemos... Claro, pero luego se niega a acceder al ADN, lógicamente lo que dice Cori es terrible porque Dani llega al extremo máximo al cual tal vez no debería haber llegado, digo, de acudir al que habría sido su hermano, al cadáver, a ver, es muy delicado, teniendo también el otro posible hermano para acudir y sin embargo la negativa de ambos hizo que esto se llegue a este punto. Claro, ahora lo que más me impresiona a mí del relato es cuando él dice que también se sintió amenazado y da a entender también que intentaron asesinarlo en la cárcel por orden también de sus padres. Bueno, eso lo interpreta él, porque en la cárcel intentan asesinar a la gente todo el tiempo. Pero escuchar a un supuesto hijo de alguien, decir que estuvo en la cárcel y que aparentemente su padre dio la orden para que lo asesinen es tremendo. Bueno, pero esa es una suposición de Dani, que pensar que es una persona... Imagínense lo que es mendigarle el amor a un padre durante toda la vida. Tal cual. Imagínense, no tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad de sentir en nuestro corazón lo que puede sentir la cantidad de gente que hay en esta historia. Cari, ¿por qué entró a la cárcel Dani Jr.? Por venta de estupefacientes. Por tenencia y venta de estupefacientes y de drogas. Él lo reconoce. Eso es uno de los causales de mayor riña dentro de las cárceles. Claro. Eso es las violaciones. O sea, para él, en este estado de abandono y de manotazo ahogado, como dijo Diego, entiendo que puede llegar a tirar y lucubrar cualquier versión. Pero él estaba más cerca de la muerte por su cercanía a las drogas que por ser el supuesto hijo de Daniela Sarela. No podemos indigarle eso. No es por justificar, pero él decía, estoy contando simplemente palabras de él, que llegó a recurrir a la venta de estupefacientes por la salud de su madre. Su mamá estaba tan delicada y él necesitaba comprar remedios y otro tipo de cosas que por eso decidió recurrir a eso. Con esto no estoy justificando, simplemente estoy brindando la información y no vio cuando vino aquí. Dijo que lo volvería a hacer, ¿no? ¿Y qué dijo? No solo lo justifica, sino que... Pero lo peor de todo... La misma situación volvería a repetir. Desde los 13 años ejercía la prostitución. Sí. No, durísima. Desde los 13 años... Terrible. ...para también ayudar a su madre. La gente de cada cual elige el camino. Totalmente. El que puede elegirlo, lo elige, pero digo, en una sociedad tan pequeña como la que vive él en Chacabuco, tal vez, no sé, yo pienso, voy a buscar un laburo en una panadería, a barrera en la municipalidad, ¿qué pasa, Lu? No sabemos, no lo estoy justificando. Quiero decir que su vida ha sido muy dura desde muy chico. Muy dura, porque, a ver, él no solo mendigaba, como decía Kari, el amor a un padre, la necesidad económica que claramente la tuvo siempre, pero también hay una cuestión muy pesada y muy emocional detrás de todo esto, que él la cargó. Y, a ver, cuando lo tuvimos, nosotros acá, me acuerdo que le preguntamos si detrás de esas elecciones que él hace, ir detrás de vender droga, detrás de prostituirse, más allá de la necesidad concreta, si no estaba soslayada esta necesidad de pasarle factura al que habría sido su padre. Porque su padre se manifestó diciendo que él lo avergonzaba. O sea, ahí habría una carta que hasta donde uno, desde el fondo... Intentó justificar que vendía drogas, pero que además ayudaba a gente. Fue raro. La verdad que fue raro su argumento. Lo apreciamos, lo deseamos lo mejor y que esté bien. Pero, digo, él decía, nosotros, yo caí en cara por droga, pero, ¿sabés qué? Hacíamos cosas buenas. A cierta gente le dábamos, armábamos bolsones de comida y todo. Bueno, pero yo, Lucas, te digo, él cae preso, no sé exactamente la edad, debe andar por los 40 años, un poco más de 40, cayó preso a los 33, 35 años. Digo, en algún momento fue niño y tampoco fue aceptado. Pese a que no tenía ese contuario y que ponele, según su versión, también hay una resistencia de parte de Pasarela en aceptarlo por su condición de trans. Pero cuando él era un niño, era simplemente un niño y nada de eso existía. Y, sin embargo, Pasarela tampoco lo aceptó. Así que, no me parecen argumentos suficientes como para que Pasarela lo niegue como hijo. No, y además, también otra cosa que fue muy fuerte, que básicamente era lo que más lo hacía llorar, él el 3 de enero sale de la cárcel y a la semana se muere su mamá. Sí. A ver, su madre, según lo que contó él, era su único sostén. Sostén, imagínense el amor que tenía ese hijo con esa madre. Una madre que también fue negada, fue abandonada, no reconocida. Digamos, todo esto puede socavar y carcomer internamente la salud física y emocional de cualquier persona. Los miraba recién y digo, para colmo, son tan idénticos. Tan idénticos. Yo sé que eso no es suficiente como para decir, fulano es hijo de mengano. No, todavía no hay un ADN. Y, bueno, sería muy bueno hacerlo, por lo menos para darle la paz mental a este hombre. Y a Daniel también, ¿eh? Y a Daniel también, pero bueno, hay que ver, sí, hay que ver si en alguna oportunidad se decide hacerlo.